Señoras y señores, les voy a hablar de Corina, una corporación de industrias alimentarias. Y hoy está presente acá Leonidas Quintana Ortiz, gerente general de esta corporación Corina. Líder en la producción de alimentos balanceados para animales y consumo humano. Usted tome lapicero y papel, atención a todo el Perú. Leonidas, bienvenido a Porque Hoy es Sábado con Andrés. Gracias Andrés, gracias a todo el público que te sigue y en especial a todos nuestros clientes, nuestros consumidores de este producto que ofrecemos con mucho amor, con mucho cariño y con mucho compromiso. ¿Qué ofrece Corina para todo el país que nos está viendo? Bueno, tenemos Grupo Corina. En Grupo Corina ofrecemos un producto de la más alta calidad, tanto en alimentos balanceados como también en el sector para el consumo humano. En el consumo de alimentos balanceados, definitivamente nos esforzamos por dar lo mejor, un producto de calidad, de certificado avalado por nuestros clientes. Ese es para el consumo. Y también son tres tipos de consumo, es para humanos, para animales. ¿Qué tipo de animales? En toda la línea de consumo animal, los alimentos que ofrecemos son productos que cumplen con todos los estándares de calidad, desde la materia prima, todo su proceso completo, hasta la satisfacción plena del cliente. Nuestra calidad y servicio de nuestro producto no termina cuando sale de nuestros almacenes. Sale cuando definitivamente hayamos hecho un feedback con nuestros clientes. Hemos hecho el seguimiento del registro de consumo de kilos de alimentos balanceados versus la producción de kilos de carne. Ahí es donde definitivamente es nuestro desafío y agradezco la oportunidad que me das para felicitar a todo nuestro equipo. Somos un grupo humano tan emprendedor, con tanto coraje, que nuestro personal está dispuesto a dar el todo por el todo para el beneficio de todos nuestros clientes. Quiero saludar a todo el equipo de Corina, a cada uno de sus colaboradores. Realmente yo estuve en la planta. Yo, muy preocupado, ¿qué comen los animales? Soy una persona animalista y que me encanta saber qué comen los animales. ¿Qué puede comer desde un gatito un perrito? ¿Qué puede comer los caballos? ¿Qué pueden comer gallos? ¿Qué pueden comer diferentes animales? ¿Y qué tipo de harina comemos nosotros los humanos? Sé de la gran acogida que tienen los alimentos balanceados para animales Corina. ¿Qué productos ofrecen en esta línea? Bueno, en la línea de alimentos balanceados ofrecemos alimentos, un plan o programa integral de alimentación para todo tipo de animales, como aves, cerdos, cuyes, conejos, peces, mascotas y otros. En realidad, tenemos un amplio abanico de productos diseñados para cada etapa. Sobre todo, es muy importante que todo el público consumidor sepa que nosotros no vendemos un alimento por vender. Vendemos un alimento con un trabajo de investigación y desarrollo que propiamente hacemos los planes piloto para certificar la calidad de nuestro producto. Y además, la mejor satisfacción que obtenemos es que nuestros clientes prefieran nuestro producto. Y no porque somos bonitos ni cosas por el estilo, sino porque nuestro producto efectivamente da buenos resultados. Más que mil palabras valen las imágenes. ¿Quieren saber más de esta mega empresa en este país? ¡Adelante, Teip! Nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. ¡Acompáñenme a ver esta mega fábrica! Estamos aquí, en la fábrica de Corina, con su gerente general, Leonidas Quintana. Leonidas. Bueno, Andrés, muchas gracias. Corina empezó como una planta de alimentos balanceados para animales. Viene de un nombre que con mucho cariño la elegimos, pero Corina es la sigla de una corporación de industrias alimentarias. Mi sueño de querer hacer una empresa, ya paso a paso, haciéndose realidad. Todos los productos que ofrecemos es totalmente natural. ¿Tienes las harinas también para los pollos bróster? Obviamente, nuestra harina Corina, la mejor harina. No lo digo yo, lo dicen nuestros clientes. Veo la semola también. Así es, no hace molada que nuestros clientes lo prefieren, cada vez especializándonos más. ¿Cómo te sientes cuando viene un cliente de provincia de Piura, Talara, Suyana, y vienen, te tocan la puerta y tú le dices, ya no hay? Con unas ganas de querer atenderles. Pues bueno, ellos nos prefieren también por la calidad de nuestro producto. Así que estamos dispuestos a dar todo lo mejor a todos nuestros clientes. ¿Es verdad que dan asesoría a los clientes a través de la web? Correcto. Nuestro servicio de asesoría médica gratuita, enseñarles a usar el alimento. Ahora, en esta época de la pandemia, hemos tenido que hacerlo a través del Zoom. Pero más antes, obviamente, nuestro equipo profesional viajaba a todas las ciudades a dar charlas de capacitación para el mejor uso de nuestros alimentos balanceados a los distintos tipos de animales. ¿Por qué crees que tu producto es tan exitoso? Bueno, el secreto es la atención personalizada, el trabajo del boca a boca, el trabajar con cariño, con mucho amor. Porque yo me pongo en el lado del cliente y cómo me gustaría que me atiendan, porque necesito resultados. Entonces, ese fue uno de los éxitos. Y sobre todo, la pasión y la seriedad con que realmente hacemos empatía al atender a nuestros clientes. Hoy les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. Estamos en la línea de consumo humano. Le ofrecemos nuestra harina de maíz super premium. Nuestra harina de maíz premium, que es especial para la elaboración de bróster, apanados y postres. También tenemos nuestra gris de maíz, que es un producto de bandera, muy rico, muy solicitado por nuestros clientes para las cervezas artesanales, para los snacks. También tenemos la sémola, que es especial para las sopas, unas sopas exquisitas y sabrosas. Estamos en la línea de alimentos balanceados para el consumo animal. Ofrecemos nuestro corimicín a todos nuestros clientes, que es un alimento preiniciador para los pollos, gallinas de postura, pavos, patos, con un excelente resultado. Este es nuestro producto, los alimentos concentrados para pollos, cerdos, cuyes, desde el inicio hasta la puesta al mercado, con excelentes resultados. Nuestro producto estrella, los Novapik, que son para los cerdos. Tenemos los Novapik fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, demostrado con registro y los resultados de manera excelente y la buena conformación de los cerditos. También tenemos el Corizana, que es un alimento medicado, preventivo para cuando los animales están en una etapa o tienen alguna enfermedad, como el moquillo o algún tipo de cualquier otra enfermedad, exclusivamente para aves. También tenemos nuestro alimento pelletizado, que brinda los mejores nutrientes a todos nuestros clientes. Leonidas, quiero agradecerte, pero quien sale ganando es el país, pues hoy lo conocen. Gracias, Leonidas. No tengo palabras para agradecerte y haberme paseado por toda esta megafábrica para contarle al país lo que es Corina. Que importante realmente es el producto que tienes para todos los animales. Los animales no pueden ser criados con cualquier tipo de basura, con cualquier tipo de cosas. Realmente te felicito lo que has logrado en este país. Y lo más increíble, atención a todo el Perú, lógicamente, es increíble la cantidad de camiones que llega de todo el país tan solo a tu fábrica para obtener ese producto Corina. ¿Cómo te sientes? Bueno, muy agradecido con la vida, con Dios, con tu programa, por permitirnos llegar a todos los rincones del país. Hay mucha gente que se sigue uniendo a nuestra gama de clientes. Bienvenidos todos. Estamos para servirles. Acuérdense de una cosa, que nuestros clientes son nuestros jefes. Ellos nos dan el trabajo. Trabajamos para ellos, para servirles de la mejor manera. Compadre, muchísimas gracias por estar en Sábados con Andrés. Tu palabra finales. Bueno, Andrés, gracias. Desde acá quiero saludarles a todos nuestros clientes, a todo nuestro equipo, nuestros clientes internos, a nuestro equipo de trabajo que día a día venimos trabajando, a nuestros proveedores, a las instituciones financieras también, que gracias a estos dos financiamientos estamos construyendo cada vez más un producto de calidad para estar muy cerca a todos nuestros clientes. Y que sobre todo nos enorgullece de manera especial el saber que a todos nuestros clientes les va bien. En Corina, en Grupo Corina, queremos generar riqueza, pero generar riqueza de la mano de nuestros clientes, porque ellos se lo merecen y trabajamos para ellos. Recuerden todos que los tenemos, todo nuestro equipo los tenemos a todos dentro de nuestros corazones y estamos dispuestos en este desafío tan grande que nos permite implementar otras líneas de producto, trabajar con el mismo ahínco, con la misma calidad, con la misma seriedad y con sobre todo el respeto que se merecen nuestros clientes. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a ti.